Hola chicas, bienvenidos a mi vlog. Bueno, hoy vamos a hacer unos maquillajes bastante potentes. Bueno, voy a hacer uno que es el que llevo ahora mismo, que está grabado y os va a encantar. Es un maquillaje, pues un ahumado en el ojo. He utilizado tres colores, he utilizado uno clarito, uno gris y el negro. Hemos hecho un ahumado en negro, para que rosarte el ojo y para que se nos quede bella. Y después he hecho otro, que ya está grabado también, que he hecho otro, he hecho un eyeliner con labio rojo, ¿vale? Estilo pin-up, me he puesto una cinta en la cabeza, ya lo veis, bueno, un montón. Y nada, hemos hecho esos dos maquillajes. Bueno, este lo pondré hoy, que es viernes 15, y el otro lo pondré la semana que viene, ¿vale? Aunque os lo digo en este vídeo, bueno, os lo digo porque lo he grabado y ya está. Espero que os guste, os voy a, si queréis, os voy a decir los productos que he utilizado en el ahumado este negro, ¿vale? Y nada, vamos al lío. Mira, he utilizado y he utilizado siempre para hacer los vídeos, no diariamente, yo para hacer los vídeos utilizo maquillaje de MAC de Pro Longer, ¿vale? Lo utilizo este, me va bastante bien, este es el NC20, ¿vale? Lo podéis mezclar o bien con un iluminador Laguna de Nars o con uno un poquito más oscuro, si la queréis más oscura la podéis utilizar una más oscura, ¿vale? Que este es el Pro Longer, el NW35, ¿vale? Vais a utilizar esas dos. Después he utilizado unos polvos, los nuevos de Kiko, ¿vale? Que son estos. He utilizado el color WR120, que es este tono, es un tono que me gusta bastante, es bastante bonito, bastante superficial, me gusta bastante, ¿vale? Hemos utilizado también el corrector de Maybelline, el Fit, ¿vale? Yo utilizo este tono, es el número 20, está ya un poquito agastadito, se me está acabando, estoy ultimando, pero a mí me ha dado bastante bien. Me he retocado la ojera y me he retocado los elementos que tenía por aquí. A ver, a mí me va bastante bien, eso es a cada persona, ¿vale? Después he utilizado un iluminador, he utilizado este de MAC, ¿vale? Que es el Soft Gentle de MAC, que a todo el mundo le gusta, es muy bonito, muy luminoso, a mí es que me ilumina bastante bien. ¿Lo veis aquí? ¿Lo veis? ¿Lo veis cómo se ve? A mí me encanta, me es súper, súper sutil, súper... me encanta, es un color que me gusta mucho, pero bueno, también utilizo de Nars, los utilizo líquidos. Normalmente de Nars tengo líquidos, un día si queréis os hago un vídeo de todos los iluminadores que tengo y hacemos un recorrido de swatches, de iluminadores. Bueno, después he utilizado un colorete, he utilizado también de la misma gama que el polvo de Kiko, la nueva colección, bueno, pues yo he utilizado este, ¿vale? Que son tres colores, tenemos el clarito, un poquito más oscuro y el fucsio. Y los he mezclado los tres y me los he puesto... sí, los he mezclado así, cojo los tres, vacío y me lo pongo un poquito más, no me voy a poner. Así. Veis. Vale, también he utilizado... bueno, he utilizado la sombra Carbon Negra de MAC porque me encanta, me encanta. Esta es la última sombra que llevo en el ojo. Me gusta bastante esta sombra, es duradera, se fija muy bien, pigmenta muy bien y hace lo que básicamente tú le pides directamente. Después he utilizado la paleta nueva de Nars y nada, que me encanta, también la compré hace poco y lleva muchos colores, como podéis ver. Lo es. He utilizado este para el lagrimal, he utilizado este para marcarme la cuenca y llevar todo esto de aquí en gris, lo veis. Y después he utilizado la Carbon Negro, ¿vale? También he utilizado bueno, el lápiz de Nars, el Día Beneto. Vale, a mí me encanta, es un lápiz que creo que a todas las que he maquillado, no sé si os ha ido y lo tenéis, a mí ya estoy diciendo cuando os levantáis, la tenéis. O sea, para mí es la mejor que he podido encontrar en el mercado. Vale 25 euros, pero la verdad es que de todas las que he usado, a mí es la que más me gusta, la que más me fija el ojo, la que más ya puedes llorar, berrear, cantar, no sé, que no se va, es que no se va, no se va, y mis clientes se lo pueden decir. La verdad es que va muy bien. Después he utilizado, bueno, estoy utilizando la máscara de pestañas de Real, de Real de Benefit. Esto es una muestra, ¿vale? Porque me la mandaron en una cajita de Bricebox, ¿vale? Entonces estoy probándola, me gusta bastante, no apelmazan la pestaña, la alarga, le da volumen y la verdad, como podéis ver, las alarga bastante, o sea, quedan súper chulas y bonitas, ¿vale? A mí me gusta bastante cuando se me acabe, me compré que es perfectamente el grande porque me gusta, me gusta bastante. Después en los labios he utilizado, bueno, primero he utilizado este perfilador, ¿vale? Este perfilador es de State, es uno neutral, es uno neutro, normal. Nada, me he perfilado el labio y después le he puesto un labial que es el de MAC, que es este, este que es muy chulo. Este me gusta bastante, sobre todo para novias, para novias me ha gustado muchísimo y para invitadas, si van sutiles y simples, también me gusta muchísimo, la verdad. Y nada, pues eso es lo que he utilizado en este maquillaje. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!